Música 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 Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo Esto está como, 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 pa' rumbear Pa' pasarla caliente con toda mi gente No sabores el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor, sub, sub, sub Esto está como, 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 rumbear Pa' bailar lo caliente de pali, de frente No sabores el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor, sub, sub, sub Bailando así es que me gusta Como la cintura, ritmo se ajuste Que me tuene loco, tan esta soltura Ese movimiento es una dulzura, uva No importa las banderas, se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera, no lo pare ahora, dime Oh, eh, oh, mano arriba en la hora de ir pa' sube Oh, eh, oh, saque y mata la mara en esa espera Mi vida llegando de Aruba, gozando la temperatura Yo te vi bailando el ritmo De la hija fuerte en la esquina Y el DJ pa' de bocina así, todos llegan por el ritmo Esto está como, como pa', como pa', como pa' Pa' pasarla caliente con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes darme, no Y el DJ pa' estar como, como pa', como pa' Pa' bailarlo caliente, de pal y de fresco No favorece el sol, tu bronceado y el calor Y ya no te puede estar mejor Susp, susp, sus UU Ma, 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 cibo Ma, 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 cibo Ma, ma, cibo Da, da, daddy yankee, yo Ma, 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 cibo Ma, 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 cibo Ma, 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 cibo Daddy yankee, yo, 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 yo Gracias por ver el video